Hola gente, ¿cómo están? Antes de empezar el video quería compartir con ustedes una foto interesante que me encontré el otro fin de semana No tengo que decirles lo que está mal con esa imagen, ¿verdad? Tema de la semana El tema de la semana son los graffitis idiotas Cuando uno piensa en graffitis, tiene esto de expectativa Pero en realidad, se encuentra acá en Paraguay algo así Y sí, desgraciadamente Mediante la gracia de Dios, el spray para pintura está un poquito caro ¿Y por qué digo mediante la gracia de Dios? Porque estoy segurísimo que si estuviera barato el spray Las paredes de mi ciudad con el novio iban a estar más pintarreadas que el baño de un colegio público Estos son algunos de los ejemplos más grosos que me encontré Es lo que más se repetían Número 1 Encontré estos que dicen, empezaban por Rebeldía es vida O rebeldía nada más Miren esto Ahora, no sé exactamente contra qué se van a rebelar las personas que hicieron este... Esta pintarreada Si rebelarse quiere decir estar en contra de algo Una imposición injusta Si tenés tiempo de salir a joder y grafitear la casa ajena Obviamente pues tenés un poquito de libertad ya, amigo Así que guardate el spray de pintura por él Número 2 Frases Frases, por ejemplo Esta que me encontré Dejar que fluya qué? Mis mocos Después está esta Ah, eso es lo que te desayunabas para quitarte el alcoholismo Y por último La cárcel Es una cárcel Tiene barrotes No tiene puertas abiertas Por eso es una cárcel Pendejo Y por último Este también me llamó la atención Señores Si van a insultarle a alguien Decirle Trolo, trola, puto, maricón Debería Tengan los testículos De decirle en cara Que les crezca al par ¿Si? Número 3 Siempre va a haber el tipo que agitee Con tinte político Como queriendo dar su perspectiva política Pero esto no es la forma Sé que son colorados Pero Dudo que haya habido un golpe de estado Y yo no me haya enterado Luego está Este querido señor Que se dice que se llama Javier Bueno Dice que es luguista Yo no sé Pero tampoco es para que se lo pinten en la cara Y desde luego No podía faltar Ahora Algo que vi de interesante Fue muchos grafitis de bandas Y hasta de canciones Y pues Algunos si estaban bien Por ejemplo Este De Korn Pero también vi Algunos que no estaban También por ejemplo Este de GnR O sea Rans and Roses También estaba Skrylex Estaba bien dibujado Pero Uno que me llamó la atención Fue este Que decía Que pintó esto Con Esa letra Me imagino Que Estaba diciendo Algo más o menos así Soy muy metalero Y bueno gente Eso fue todo Por esta semana Segundo video De la semana Si no les gustan Los grafitis idiotas En su queridísima ciudad Sea Con lo vio Sea la que sea Por favor Compartan El video Y Le quiero mandar Un saludo Muy especial A mi amiga Betroche De Asunción Que me está ayudando Con un proyecto Otro saludo Muy especial A mi amiga Natu Stone De Asunción También Que está Recuperándose De una cirugía Pues Sanatú Y eso fue todo Por este video No sé si alcanzaré A subir otro Para el final de semana Pero Eso fue todo Por esto Chao